La esposa de la víctima descargó toda su ira al ver al investigado. Janay Muñoa lo acusa de haber matado a su esposo, el músico Abel Vález Ramírez. Porque lo que ha hecho es injusto. A mí me ha dejado con un niño de tres años que no va a ver nunca más a su padre. Harold Umbreras Guamán se entregó a la policía. Tenía tres días como no ha habido. Él tuvo un altercado con el músico, quien murió por un balazo en la frente, luego de que éste terminara su presentación musical en el local. Ha tenido discusión con mi esposo y mi esposo se ha enfrentado verbalmente y él es un cobarde, ha ido, ha sacado el arma de ese vehículo y le ha disparado frontalmente. Ocurrió en el centro Unión Guancarama, ubicado en la urbanización Azcarrús en San Juan del Urigancho. Lumbreras, quien tiene fotografías posando con su arma, fue llevado al médico legista de Santa Anita. Soy inocente, voy a demostrar en los hechos. Yo soy inocente, amigo. No me ha disparado a nadie, se ha venido a agredirme. Me ha querido quitar la pistola y se ha disparado solo. Voy a aclarar todos los hechos, todas las prensas. Por eso estoy acá, voluntariamente. Lumbreras se quedará detenido en la de PINCRI 2 de San Juan del Urigancho, para el proceso de investigación por la muerte del percusionista.